¿Cuál es el futuro de Cuchabán? ¿Cuál es el objetivo 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 de Cuchabán? Baina, eduazen kasutan, EH Bildutik ezinbestekoa ikusten duguna da, estabaida zabaltzea. Dauden proposamen guztien artean, momentu honetan daude bi, baina legondaites que gehiago, estabaida, soziala, zabaltzea, eduazen erabaki, hartu baino lehen. Horrela zenekainan, eta orandik, garaiz gaudela usted dugu. Decía que el argumento que utilizaron para las fundaciones bancarias era que obligaba la ley, ya dijimos en aquel momento desde H Bildu que había más posibilidades y hoy en día ya tenemos otra posibilidad encima de la mesa, una propuesta que es legal y que es absolutamente factible y que es la que ha realizado la Diputación de Guipúzcoa. Y desde H Bildu creemos que esa propuesta no es solamente para Guipúzcoa, sino que se puede extender a los 13 Rialdes en la medida en que es una propuesta que está dentro de la ley que es factible y, como he dicho antes, todas las decisiones de la BBK en estos momentos están en esas 15 personas. Esas 15 personas pueden decidir también echar atrás el proceso de fundación bancaria y convertirse en fundación ordinaria. Lo que puede faltar es voluntad política, porque, como he dicho, está muy claro quién ha elegido a esas personas. Pero, en cualquier caso, creemos desde H Bildu que lo más importante es el debate, el debate entre las diferentes propuestas y ese debate se tiene que hacer a nivel lo más amplio posible y antes de tomar cualquier decisión que sea irreversible. Eta horregatik, EH Bildu, Bizkaian, antolatu duen, bueno, topak eta hau, itzaldi hau, hain zuzen, gaur gurekin daukagu, larraitzu garte, Gipúzcoako foru aldun diaren bosera mailea, eta bera, kazalduko digu, zein den proposamena, bueno, proposamenaren mamia, nuntik norakoa, eta lehen esandudan betzala, bagero zabalduko dugu esta baida. Orduan, bueno, alde batetik, eskerreik asko larraitz bilbora urbiltzea gatik, eta, bueno, zurea da itza. Arratzalde hon guztioi. Zaiatuko naiz, estabaida halik eta simplena egiten, ze uste dut, gaionetan, geiegi teknifikatu dela gaia, uste dut, apropos egiten ari den gauzaba dela, esaten ari zeigu, Europako susentarauek gauzaba dinote, prozesu honek ez dauka atzera bueltarik, Espainiar legeriak dioena egiten zoigabiltza, ez dago alternatibarik, ez dago aukerarik, eta fondo-fondoan egiten ari dena da, benetako estabaida, sakonean dagoen estabaida, erritarrei lapurtu. Erritarrei, ez aie ematen ari aukerarik, estabaida hau egiteko. Eta estabaida ez da, egipuzkoako foru aldun diak eginduena legaladeen edo ez, edo ta, Europako susentarauek diotenak alternatiba daukan edo ez, horretan sartuko naiz. Estabaida da, ze sistema finantzero behar dugun Euskal Herrian. Eta egipuzkoako foru aldun ditik oso garbi daukagu horretaz hitzegin behar dugula, eredu sozialaz, eredu finantzeroaz. Kutsak, bere garaian, elburu batzuekin sortu ziren, bai, egia da, entitate privatu batzuk ziren, baina egia da, fundatzaileak, administrazioak izan zirela. Bera ziratan, egipuzkoaren kasuan, donostiak udala eta egipuzkoako foru aldun dia. Eta basit usten, elburu social batzuk. As kutsak, en su día, se fundaron con entidades públicas, con un carácter marcadamente social, que respondía a las necesidades del territorio al que se circonscribía esa kutsa, que era, en nuestro caso, Gipuzkoa. El objetivo de la kutsa, por tanto, era social y, bueno, y quería ofrecer un sistema financiero a las familias, a las pymes, a los pequeños autónomos y demás. Era un mecanismo necesario, un mecanismo financiero necesario del que podían tirar las empresas o todas aquellas personas que lo necesitaran. Tenía esa función social. Y esa función social se ha ido modificando, pero ha ido manteniendo su carácter originario. Eso se ha mantenido hasta, yo diría, hasta el año 90 o así, que es cuando se fusionan, bueno, tanto la caja provincial de Gipuzkoa como la caja de ahorros de San Sebastián en su día. En el 91, el Parlamento Vasco aprueba una ley de cajas de ahorros y, bueno, se supone que el origen de las cajas se sigue manteniendo, que el objetivo de esas cajas se sigue manteniendo y que, evidentemente, responden a las necesidades del territorio. A partir del año 91, yo creo que hay una clara deriva y una deriva de lo que tendrían que ser las cuchas y, bueno, vemos que se empieza a especular con los ahorros de los guipuzcoanos, de los vizcaínos y de los alaveses. Vemos que se empieza a especular, vemos que se empieza a obedecer a intereses ajenos a las necesidades del territorio y que, bueno, y que nos colocamos en eso que se llama el casino global, ¿no?, con todo lo que eso supone, por ejemplo, en el caso de la cucha, que ha tenido innumerables pérdidas por gestionar mal y por especular mal, sobre todo con bienes inmuebles, haber hecho inversiones importantes en el Estado y en otros lugares que no respondían a las necesidades del territorio. Y eso, bueno, entre otras cosas, ha significado que la participación de cucha, por ejemplo, en cucha bank, sea menor de la que podía haber sido si se hubiera llevado otra política. Usted utbera, se estaba ahí da kokatu behar dugula horretan, ¿está? Zertarako sortu ziren cuchak eta noruntz joan diren cucha horiek, noruen eskuegon diren askotan erabaki horiek eta ze importantea den cuchen kontrol publiko eta soziala bermatzea. Kontrol publiko eta soziala bermatzen baldin badugu, administrazioek kutxen eta sistema finanzioeraren gaineko kontrola baldin badaukate, egingo duguna askenean da, sistema finanzioeru bat erritarren beharretara egokitua, ez ditugu IRPH-ak aplikatuko, ez ditugu familiak etxetik ekaleratuko, eta abar, eta abar, ¿está? Ni guztu dut orda goela benetako gakoa eta hori da benetan ekidin nahi den estabai da. Esaten zaiguna da, Europak beste gauzoa atzu planteatu ditu eta beraz, bueno, bapixkanaka, pixkanaka, aurrezki kutxak ez diragai, herri alde ezberdinetako aurrezki kutxak, ez diragai euren kabuz aurrera egiteko, eta kutxabank sortuko dugu. Hortikan egiten dan plantea mendua da, kutxabank bat sortu, iru kutxak elkartu, eta aktibo finanzero guztiak pasatu kutxabank horretara. Hori da, lehenengo ematen dan pausua, hemen ere aipatzen da, Europako susentarauek horrela diotela, eta horrela egin mardela, eta egia da, bimia tamaitan, kutxabank en sorrera arabegira, badagoela, akordio moduko bat, egiten da, gipuzkoako foro aldundi arekin, eta donostiko udal arekin. En el 2011, se hace un acuerdo importante con el Ayuntamiento de Donosti y con la Diputación Foral de Gipuzko, un acuerdo de integración en kutxabank, en el que, bueno, nosotros como diputación asumimos que, bueno, que se va a tener que producir ese proceso de integración, pero que se tenden que cumplir una serie de premisas básicas. Esas premisas básicas tienen que ver con la obra social, por un lado, y por el otro, que, bueno, que no, se tienen que poner garantías para que no se privatice la actividad financiera de Kutxabank. Este acuerdo es un acuerdo que se aprobó en su día, que se renovó posteriormente, pero que se ha venido incumpliendo sistemáticamente. La obra social ha decrecido de manera espectacular en Gipuzkoa, ha habido un proceso de desinversión en Gipuzkoa, en todos los procesos de inversión que había realizado la kutxa, y, bueno, y estamos viendo como se está incumpliendo ese acuerdo. Horrela, 2000 amabian, azten da Kutxabanken jarduera finanzeroa, eta, ikusten dugu, Kutxabankek, gerozeta, norabide privatizatzaileagoa hartzen duela, eta, keska hundiz, ikusten dugu, Gipuzkoako foro aldundiak, zein den, norabide hau. Ikusten dugu, IRPH-aren aurkako paiak egonaren ala ere aplikatzen ari drela, familiak kaleratzen ari drela, beste inbat banku privatu baino, are jarrera okerragoarekin, gure lurraldeko enpresatxiki, eta ertanei, eta autonomoi finanziazioa ukatzen ari zaiela bain eta berriro, hor daukagu, bueno, onkologikoaren afera, ikerketan, eta ikaskuntzan, ikusten dugu, nola, hainbatetan, sosietate participatuetan parte hartzen duten horietan, beraiek, uko egiten diotela parte hartzeari, eta, 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 beraz, gainontzeko administrazioek erantzun, erantzun behar dugula, eta, ikusten dugu, labur bilduta, kutsaren kompromisual urraldearekiko, ba, galtzen ari dela, eta, diluitzen ari dela, eta, gainera, keskaz ikusten dugu ere, ba, bitartean, ba, nola, Mario Fernandezek eta, esaten duten, bueno, kapitala privatizatukin barko dela, eta, kutsa bank, ba, pixkanaka, pixkanaka privatizatzen, joan barko dela, gaur egun, deklarazioak dira, baina, egia da, ikusten duguna da, horreren bilakaera, ba, horrela dela. Eta, bueno, pixkat, bilakaerak eskagarri horretan, bueno, vemos que, que hai una evoluzión moi preocupante, bueno, de la linea que está planteando Cuchabank, de las declaraciones que hace Mario Fernández, un poco cual es la linea, que es la linea de privatizar todo el capital, y de que todos los ahorros de los vascos vayan a manos privadas, mientras estamos viendo eso, entra en vigor la ley 26-2013, que es la ley que yo creo que es la que más aupa las pretensiones del Partido Popular, del PNV y del PSD. En todo caso, en el Estado fue aprobada con los votos del PP y del Partido Nacionalista Vasco, yo creo que es significativo también el apoyo explícito del PNV a esta ley. Esta ley, que teóricamente lo que dice es que tiene que aplicar la legislación europea otra vez más, porque parece que todo lo que viene de Europa hay que aplicarlo, y todo lo que viene de Europa es bueno y es irremediable, y bueno, esa es una de las premisas. Lo repito innumerables veces porque es falso, y quiero insistir en que esta idea es falsa, que al final las ideas fuerza no, está marcado por Europa, está marcado por la legislación española, no hay alternativa, esa idea fuerza es la que se nos está metiendo constantemente por el discurso dominante, y yo creo que hay que insistir en que esto no es así, pero que bueno, que esta es la excusa que determina todo el proceso de privatización de Cuchabank. Bueno, pues la ley 26 barra 2013, la que teóricamente dice que obliga a todas las entidades que han pasado todos sus activos financieros, que sería el caso de Cucha, de la BBK y de la Vital, que han pasado, han traspasado todos sus créditos financieros y se han quedado despojados de eso, todas se tienen que convertir en una fundación bancaria, ¿vale? Entonces, lo que dicen es que esta ley obliga a todas las entidades de este tipo a que antes de finales de este año se conviertan en fundación bancaria, y es entonces cuando empieza el proceso de conversión en fundación bancaria, aprobación de estatutos, que creo que se hizo el 30 de junio de este año en Vizcaya y en Álava, y bueno, pues en Guipúzcoa parece que la resistencia era mayor, no se atrevieron, de momento, en todo caso, el 24 de octubre se celebrará una asamblea en la que previsiblemente se aprobará que Cucha se convierta en fundación bancaria. Bueno, pues visto esto y visto que el discurso dominante nos decía que no había alternativas, bueno, solicitamos un informe jurídico para ver si era verdad que existían alternativas o no, y la sorpresa, bueno, nosotros no nos sorprendimos mucho, pero bueno, lo que dice la ley es que una entidad de este tipo se puede convertir en una fundación bancaria si reúne unos requisitos, y que se convertirá en una fundación ordinaria si cumple otros requisitos. ¿Vale? Los requisitos los establece el artículo 32, y no os quiero aburrir, pero bueno, depende de la participación que se tenga en el Consejo de Administración, del porcentaje de activos financieros que se tenga en Cucha Bank, etc. Bueno, hay una serie de requisitos, entonces, es posible una alternativa a la fundación bancaria. ¿Por qué insisto en la idea de fundación bancaria, fundación ordinaria? Bueno, pues la diferencia es básica. Una vez de que una entidad se convierta en fundación bancaria, todo lo que haga esa fundación va a tener que ser aprobado por el Banco de España. Esa es la diferencia fundamental. Y no va a tener la capacidad de autorregularse como la que tendría una fundación ordinaria. ¿Vale? Entonces, una fundación bancaria, todo lo que haga va a tener que solicitar su permiso al Banco de España, con que es muy posible que todas las cosas que queremos hacer, la gente que nos consideramos de izquierda, vamos a tener serias dificultades para sacarlo adelante. Y en el caso de una fundación ordinaria, pues el planteamiento es totalmente diferente. En este momento hay un anteproyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento Vasco, pero que, bueno, que da libertad absoluta a las fundaciones. He oído por ahí al Gobierno Vasco y, bueno, a miembros destacados de Cuchabank decir que las fundaciones son las entidades que más control público tienen. Es cierto que existe un protectorado en el Parlamento y que existe un control de la actividad de las fundaciones. Las fundaciones son unos entes que tienen un dinero, un fondo, y que ese fondo, hay que ver cómo se administra ese fondo, y si los patronos, si los miembros encargados de gestionar ese fondo, lo gestionan acertadamente. Ese control existe, es algo normal y algo común en todas las fundaciones. Pero, insisto, en el caso de las fundaciones bancarias, la legislación es mucho más restrictiva y el permiso tiene que venir de Madrid y del Banco de España en concreto. Entonces, nosotros decimos, vale, pues tenemos la posibilidad de que Cucha no se convierta en una fundación bancaria. Esto no es irremediable, es posible que Cucha se convierta en una fundación bancaria. A día de hoy Cucha tiene un 32% de acciones en Cucha Bank y, bueno, lo que planteamos es que si Cucha como fundación, para convertirse en una fundación, se tiene que despojar de parte de sus acciones. Es decir, tiene que transmitir parte de sus acciones y quedarse con una participación significativamente menor. Planteamos una participación de casi un 5%. ¿Por qué? Porque eso significaría que no tendría una participación significativa en Cucha Bank y, al no tener una participación significativa en Cucha Bank, estaría fuera de las garras del Banco de España. Entonces, la propuesta es concreta y es muy simple. Lo que haríamos sería que Cucha cediera parte de esas acciones, cedería casi un 5% a la Diputación Foral, casi un 5% al Ayuntamiento de Donostia, se quedaría con casi un 5% la propia Fundación Cucha y cedería el 17% restante, hasta convertirlo en un 32%, a los ayuntamientos. Esta sería la idea principal que hemos desarrollado. Bueno, esto tiene, aparte del permiso del Banco de España, tiene una implicación muy importante. Una fundación bancaria se constituye por un patronato, que es su órgano de gobierno, y esa fundación bancaria elige unos patronos en una primera instancia que pueden ser designados de acuerdo a los estatutos de cada entidad en un primer momento por las juntas generales de cada territorio, pero posteriormente los patronos solo pueden responder, y lo dice expresamente la ley, solo pueden responder por sí mismos y solo responden a sí mismos. O sea, no pueden representar intereses públicos, no pueden actuar en nombre de terceros. Esto lo prohíbe expresamente la ley. Entonces, en una fundación bancaria, los patronos posteriores van a ser designados por los mismos patronos. ¿Que estos patronos iniciales han sido designados por partidos políticos y que es previsible que en un futuro sean estos mismos partidos quienes propongan? Sí, pero eso no es ninguna garantía. O sea, los patronos solo se van a representar a sí mismos y ellos van a poder nombrar a su primo. ¿Vale? O sea, y esto es así por ley. Entonces, confiar en que esto no va a ser así en un futuro cuando no tienes ninguna garantía legal de que esto no vaya a ser así es confiar mucho. Es casi una cuestión de fe. ¿Vale? En un mundo donde algunos se nos critica por no ser muy juridicistas. ¿Vale? O sea, estamos confiando a la fe de algunos a que no rompan la correlación de fuerzas actual. ¿Qué pasa si la correlación de fuerzas cambia? ¿Qué pasa si la representación que existe actualmente en las juntas cambia? Porque todos sabemos que las elecciones se producen cada cuatro años, hay nuevas mayorías. ¿Qué pasa? ¿Que esto eternamente sería así en el mejor de los casos? Existen numerosos inconvenientes y, bueno, y lo que está claro es que el control público se nos escapa. Ya una vez de que se renueve el patronato, el control público ya es inexistente. Y el control social también. ¿La diferencia de la fundación? Pues en una fundación ordinaria, en la que nosotros planteamos, mantendríamos la estructura similar a la que tiene actualmente la cucha. Con 80 miembros en la Junta General y unos 15 miembros en el Consejo de Administración, bueno, que ahora tendría que ser un patronato. Cambiaría su designación, pero la idea sería la misma. Tendría una mayor capacidad para aprobar unos estatutos distintos en los que pudiera primar el control público y social. Esa es la idea. Es algo muy, muy simple y muy, muy factible. Esta es la propuesta que pusimos encima de la mesa en el Consejo de Administración celebrado este mismo mes y bueno, no le han dado la posibilidad de que se pueda debatir. Y por tanto, en la Junta que se va a celebrar el 24 de octubre no se va a poder debatir esta propuesta que era perfectamente viable, legal, factible y yo creo que necesaria si queremos mantener el control público y social. Nos dicen que llega tarde. Bueno, yo creo que es evidente, es da, beran du iristen. Garaiz iristen da, hora indikan garaiz gaude. Hemendik eta abenduaren hogeita maikararte garaiz gaude procesu hau eten eta gure proposamena estabaidatu eta gure proposamena onartzeko. Ala ere, abenduaren hogeita maika eta gero eta bueno, Bizkaian eta araban egindenaren eta gaur egun fundazio bankario direnaren gure proposamena eginda iteke. Hau da, Bizkaian eta araban gaur egun dauden portzentaiak aldatuko balira, parte hartze portzentai horiek aldatuko balira, egin alizango litzateke. Posible luke, bebeka fundazio bankarioak bere akzioen portzentai abat saltzea edo donatzea, edo dena delakoa gure proposamena izango litzateke, doako lagapen bat egitea eta doako lagapen hori egitea administrazioari, aldundiari eta udalei. Eta hauek, trukean, kompromiso hartuko lukete jasotzen dituzten etekinak, akzio horiek ematen dituzten etekin horiek, obra sozialera bideratzeko. Hau da, berriro ere, basuen kasuan, bebeka fundazioari bueltatzeko. Horrela, obra soziala bermatuta edukiko genuke eta nik uste dut gizartekin za maho batekin jaldela akzio horiek ematen dute dirutza guztitik. Baina ez hori bakarrik, kutsa banken erabaki organoetan ere administrazioa egotea bermatuko genuke. Administrazioa edo zindelarik ere bere kolorea. Eta uste dut hagu ere, nabar mendu behar dela, ze medio askotan aipatzen da, gai hau politikoa dela, gure kontrola nahi dugula, gu badakigu bizkaian ez gaudela, bizkaiko forualdundia gobernatzen, bilboko udalean ere ez gaude, eta ala ere uste dugu, entitate publikoen esku egon bardela, kontrol publikoaren esku, eta gainera partartze sozialarekin. Eta gaur regungo kutsak eta bebekak eta baseukaten komponente hori, ez da, eragile sozialak zeuden, sindikatuak zeuden, besta enbate eragile obra sozialak edatzen zuten eragileak zeuden, eta basegoen nola baiteko kontrola, zer egin naizen, erritarren aurrezki horiekin, zer egin naizen, non inbertitu naizen, eta diru horrekin eta irabazi horiekin zer egin zitekenaren inguruan. Agustia desagertu dingo da. Agustia desagertu dingo da. Eta prozesua benetan oso-osolarria irubitzen zagu. Irubitzen zagu benetan jokuan dagoena, hori dala, zer egin godan, gu guztioen aurrezki ekin, gure hipoteketatik ateratzen den diruarekin, empresariek ebere kredituak eskatzen dituztenean, horrek ematen dizkien irabaziekin, kutsabankek zer egin goduen. Eta aurreik uspena nabarmena da. Aurreik uspena da, entitate publikoa emanai ezaien bitartean, administrazioari, aksioriek emanai ezaizkien bitartean, tendentzia izango dela, aksioriek privatizatzea, eta irugarren privatu batzuei saltzea. Eta aste honetan bertan, Eixabierriturbekutxako presidenta, esan du, algun privado solbente. Algun privado solbente. Horiek izango dira, gure aurrezkiekin, gure aurrezkien truke, aksiorak jasoko dituztenak, eta aksioriekin zer egin, eta zer norabide hartuko duten, planteatuko dutenak. Eta honek, ba, hoi urtetako bilakaera batean, bai sugarrrezko sarraskia, suposatuko luke, ez dugulako edukiko, benetan entitate finanzero publiko bat. Hori bai, arrezkoa dagoenean, errezkatea, diru publikoarekin egin barko da. Arrazoak daudenean, diru publikoa sartuko datartean, baina bitartean, privatizazioaren alderanzko joera bat, aurrean aurkituko gara. Gure proposamena, xinplea da, erri guzti guztiek edukiko lukete parte hartzea, gu plantatzen duguna da, euneko amar bat, emango genukeenaren, euneko amar bat, erri guztiek jasotzea berdin, hau da, erri txikitsikienetik, ondienera guztiek minimo bat edukitzea, akzioko puru minimo bat, eta gero hortik aurrera, ma, fondoforalaren arabera, forufuntxaren arabera, hau da, biztanleiriaren arabera, bakoitzak, akzioko puru ezberdin bat izatea, barik eta, guztien artean, akzioko puru guztia banatuta izan arte. Hau xelitzateke gure formula, gukustu dugu formula, gukustu dugu ez formula, erabat legala da, eta zan nahi dizuet, aurreko astean, Administrazio Kontzeioa ospatu zenean, abokatu bulego importante bat, zegoen, presidenteak horrela izendatuta, Price Waterhouse, famazenaz, eustu dut, famatu adela guztiok ezagutzen duzu, elabokatu bulegori, eta bi aldiz galdetu zitzaion, gipuzkoako foru aldun diaren proposamena legala da, eta bai eskoa esan behar izan zuten, bai eskoa esan behar izan zuten. Bagenekien, proposamena hon maa igaineratzen genuenean, bi aukera zeuden, bata, ez tabai dari heldu, eta hitzegin, zen olako sistema finantzeroa behar dugun, baina horrek, komplikaziona barmenak ditu, zenola esplikatuko diesu erritarrei, nahiago duzula esku privatu, kasino global batian, zure dirua espekulatzen jarri, eta horrekin jokatu, zezuk espaitak izu, zu erritar soliazara, eta zuk espaitak izu, nola egin bar den diruaren kontu hau, hori da, esplikazio bat, eta badak egu denok ez dela oso esplikazio erosoa, inoen entzatemateko, eta bestea zan esatea, proposamena esala legala. Eta nola ez, horri, argudio linea horri, heldu zitzaion, ez da, proposamena es da legala, es da legala, es da balidoa, ez da keite konturatu zarete, eta maile gainean jarri, esateko, proposamena es da legala, honegatik, ez du tentzun, hori indikan, argumenturik, hori dioenik, funtsesko horik, gehiago espero nuen, egia erraite aldera, maile altusiagoa espero nuen, ez da baida horretan, ez da legala, zer gatik ez da legala, ez dago argumentaziorik, ez da legala, maztertzen da, ez dago denborarik, berandu egin duzue, ez, garaiz gabiltza, proposamena legala da, eta gainera, behar reskoa da, behar behar reskoa da, eta garaiz gabiltza, gipuzkoan garaiz gabiltza, baina Bizkaian eta araban ere, edozin momentutan, Bizkaian, akzioko puruak, saldu, besteren du, doakotasunez lagatzen, baldin badira, bebeka, fundazio bihurtuko da, asuntua da, nola bihurtzen den fundazio, privatuei salduta, edota, edota, administrazioaren artean, banatuaz, doakotasunez, gizarte kintzari, eusteko kompromisu nabarmenarekin. Eta horixe da, ere duen arteko talka, horixe da, ez da bai da, ekidinai izan dena, eta niguztut horixe da lakaur esplikatu nahi geni zuena, zein dan, zakonean dagoen ez da bai da. Ematen duena baino, simplea goa baita, eta ematen duena bezain teknikoa ez baita. Eta hoixen ere partetik, ba, eskerrik asko, ez dakite galderarik badagoen. Eta hori geni zuena, Vale, bueno, orain, eskerrik asko, nik uste dute, azalpena argia izan dela, baina enzegurazki, txalantzak daude, orduan, hori zuena da txalna. Beste, ez da, ezin, bebekagote den, o beste guztiat diren, baina, ari homen dira, desinberzioak egiten asko, nintzen usta, ezin lantoki da, baina, lantoki importantetan ere, ari dela bere, partizipazioa saltzen. Eta, niko horrekin ikusten dut, baina, bitzen martxan, dara matela, bintzeten, hartu dagoera bakia, privatizazioa naldegoa. Egin temezela, nafarroan, amene gauza, antzekoa, egiten ari, dilera. Baina, baina, subitu, zudatu. Bai, desinberzioak egindutena, egindu, bueno, kutsabankek, ez, eta, arduan, kutsabankek eginduena da, esate baterako, euskaltelein, gero privatizazioa, aspikontratazioa, ibermatika, kendu. Oza, hori egiten ari da, beraiek berriro, esaten dute, europatik datorren, agindua dela, ze, egia da, europa da mamua, hau da nazizen, europa, europa, ezan omen zuelako, ez, eta, eta egiten ari dena da, eta gehiago, egin godute, ze, beraiek kenduna egituzte, inbertzio guztiak. Ni galdera bat, afrokoan irakurri nuen, elkorreon irakurri nuen, planteatzen zuten, bai diputazioa eta bai udaletzearen jarrera, kontra esankorra zela, peraiek, ez dakite, egin galituen edoena, ea horrela den, ez den horrela, guri ere, segura eski hori izango digutelako ez, bai diputazioak eta bai donostiko udaletzeak, orain dik ez dituzuela, zuen ordezkariak, izendatu fundazio horretan edo, eta izendatzeko tan, momentunetan, bai zuek eta bai donostiko udaletzeak, aukera dukoko zenuketela, bertan hartu beharreko erabakiak betatzeko, orduan planteatzen zen, kontra esankorra izan dait, zer gaitik ez dituzte, bai den ordezkariak izendatzen ez, eta horrela, gai izango dira, erabakiak ere muorretan, baldin txatzeko, ez dakitori horrela den, ez den horrela? Bueno, ordezkariekin, bi entitateok, ez gine teke, geien goietara iritsiko betatzeko, betatzeko haina. Nik uste dut hori batetik, bigarrenik, oso importantea da, esaten danean, bueno, izendatu dezakezue. Bai, egi, da fundazio bankario batean, lehenengo instantzia batean, izendatu daiteke, bene gero ondoren, erabat debekatuta dago, vale? Eta gainera, estatutuetan, espreski, espreski jartzen du, urrengo patronoak, oza, kooptazio sistema bat izango da, bai? Kooptazio sistema da, patrono bakoitzak, daukala aukera, bere ondorengoa izendatzeko. Batzarna guziek egindezaketena da, proposamenak, izenak aldetuko zaizkie. Haizu esen, iruditza zaizu endo, Felipe ez dakizén, baina nik nahi dut, jose, pos, jose izango da. Zuk esan dezakezu, Felipe dala, atera zaitezke prentzaurreko batean, baina ez da Felipe izango, jose izango da. Ze, estatutuek, diotena da, patronoek erabaki dezaketela urrengoa. Orduan, sistema zein da, konfidantza, edo fede sistema bat, guk, ez dutela bereien botera absolutoriera biliko, eta, errespetatuko dutela, batzarna guziek egite dituzten izendapenak. Baina, hori ez da, berme juridiko bat. O sea, ez da, gobermatuta horrela izango denik, galdetu egin gozaia, eta estatutu eko horrela jartzen dute, galdetu egin gozaia, zein proposatzen duzu, baina proposamenak eginditzakete, baina izendapenak ez. Eta oso matiz importantea da hori, hor galtzen baita, kontrol publikoa. Baina, dena dela, amabos patronoietatik, bi, o sea, bebekan, iru dira diputazioa eta bilboko udalak, izendatzen dituztenak. Kutsan ere. Eta bi. Apa, iru. Iri daki ganez bi. Ez ez, iru, zein positoreak, iru gainontzeko udalak, bai. Pesaten nuen bi, ze, azieran, esan zuten bi. Dino, gehien goa, inola zerez. Bueno, iritxea da, ez da galdera, eh? Zu planteatu duzu, hazieran, debatea sakondu behar dela. Eta, ez, komentau egin duzu, debate bat izan behar dela, semotako, bankoa, nahi dugu, edo behar dugu, Euskal Herrian. Gero, baita bea ipatu duzu, iru laubider, indarko relazioa. Nik uste dut, bi oiek direla, klabeak. Ez da bardiña, egia da, indarko relazioa, gipuzkoan, erkidego autonomoan, edo mundu maian. Igual berbada, mundu maiatik, así behar koguñateke. Bai, ez da tontería bate, se hau datorre na legea caparte da munduan pasatzen arida na. El capital industrial hace muchos años que no manda, manda el capital financiero, eso se llama banco, y sus empresas satélites, fondos de inversión, fondos de pensiones, aseguradoras, imponen la política económica en todo el mundo mundial, mandan en los estados, mandan en las organizaciones supranacionales, llámese banco mundial o lo que fuere, y en el estado español, hace muchos años, no solo en el estado español, que la banca perseguía a las cajas de ahorro. Se quería quedar con la cuota de mercado que tienen las cajas de ahorro. Han impuesto las leyes que han impuesto porque quieren quedarse con las cajas de ahorro. Será el último dueño de la BBK o de la Cuchabán, será la caixa, la BBK, o el fondo de inversiones, no sé qué, que está detrás de no sé cuál banco. Van por ahí y son muy poderosos. Eso nos lleva a tener que plantear guerras globales, nos gusten o no. Necesitamos alianzas en el estado español, en Europa y en el mundo mundial. No nos será nada fácil. Pero la guerra va por ahí. Si aterrizamos aquí, pues ocurre que aquí, por muy bien que nos vayan las cosas, que espero que nos vayan muy bien y nos van bastante bien, pero ¿qué somos? ¿Un tercio? Es mucho, no es poco. Si los demás, eso que ahora se llama casta, se ponen de acuerdo y ya han decidido por qué camino seguir, somos minoría. Y si somos minoría, ¿en qué situación nos quedamos? Por una parte, como siempre, la denuncia. No solo la denuncia a que nos han robado no sé qué. Yo creo que hay que empezar a sacar esos otros trapos sucios. ¿Dónde invertiste el dinero que era nuestro? ¿Qué es eso de Murcia, de Chicago o de no sé qué? Eso tiene que salir a la palestra. Que la gente se entere que las cajas de aquí han estado invirtiendo no sé dónde y perdiendo nuestro dinero. De la misma manera que cada vez que ofrecen al ahorrador de a pie no sé qué tipos de bonos seniors o no sé qué historias, eso hay que denunciarlo porque es un timo. Y de ahí pasaríamos al siguiente debate que es qué banco necesitamos, cuánto nos costará, cuántos años, quiénes somos. Igual somos 100.000 cartillas dentro de la izquierda, la Berchale y alrededores que cobramos nuestra nómina y nos las depositan siempre en la BBK algunos, a otros en la cucha y a otros supongo que en la caja laboral. Pero poco a poco igual tendremos que construir a medio plazo o a largo plazo como hicimos en su día con la comunicación no sé qué alternativas porque esta guerra es una guerra que la tenemos muy cruda. Somos minoría, son muy fuertes y lo tienen muy claro. Su modelo de banco es el modelo internacional que no necesitan casi de nuestros ahorros porque encuentran el dinero más barato en Europa que depositándolo nosotros para hacer qué? para invertir en 72 burbujas que ellos se inventan del tipo que sea. Ya es que ya hasta compran y venden derechos de emisión de CO2 y hay un mercado ya de eso es que hacen una burbuja de cualquier cosa. La economía mundial es 50 veces más grande que la economía real, la financiera. Ese es el juego de Mario Fernández de Iturbe y del PNV. No nos engañemos, van por ahí. Ni galdetuna inuen ya aksioen salmentarik aurreikusten den denpora lagurrean hau da Kutsako Kutsa Fundazio Bankario buhurtzaz gain ya pausu hori emanetagero edo lehenago bebekaren kasuan edo bitaren kasuan aurreikusten den epelagurrean aksioen salmentarik eta sekantitatetaz ibliko geniateke nitzegit. Mario Fernándezek esan zuen oindala urte bete inguru eguneko iruita marra privatizatu barko litzatekela. Ia hor aurreikustenik baote dagoen. Eta gero ia proposamenau posible izango litzatekeen abendutik aurrera. Hau da banku fundazioen legeak esaten du abendurako kutsa guztia banku fundazio izan barco liatekela. Epe mugahorik antituta ere proposamenau posible izango litzateke? Bai, betu. Esango izuet, hogeita malagarren artikuloak dioena, bai? Hogeita malagarren artikuloa da lege honen klabea. Esaten duena da, kreituak besteren dudituzten entitate horiek fundazio bihurtu berko dutela. Eta, esaten du honela. Las cajas de horros en los supuestos previstos en el apartado siguiente deberán traspasar todo el patrimonio afecto a su actividad financiera a otra entidad de crédito a cambio de acciones desta última y procederán a su transformación en una fundación bancaria en caso de cumplir los requisitos previstos en el artículo 32 de esta ley o fundación ordinaria en caso contrario con pérdida en cualquiera de los casos de la autorización para actuar como entidad de crédito. Alegia, baldintza batzuk betetzen baldin badira fundación bancario isamarko da eta bestela fundación ordinario. Horrek esan nahi du urtarriaren bostean Mario Ferrandez eta hauek erabakiko balute BBK bere fundación bancario besela bere akzioak besteren dugiten dituela eta parte hartze txikiago bat daukala kutsabanken baitan fundación ordinario bihurtuko litzateka automatikoki oza zerbait automatikoa da baldintza betetzen badituzu o eta mabigarren artikuloko baldintza betetzen badituzu batzuk fundación bancario osara edo bestela isaera hori automatikoki galtzen duzu beraz posible da edo zinkasuta eta gainera nik uste dut hori gertatuko dela nik uste dut hori gertatuko dela asuntoa da akzioriek ez didituztela doako eta asunez lagako edo besteren duko administrazioi baizik eta eskupri batuetara saldu egingo dituztela hori dala dagoen plana ze plan zenbatekoa banik ez dakit horre iturbekaste honetan esan duenaren arabera interesgarria liitzateke gaurregungo fundazioek euneko perrogeita maika bat eukitzea boterea bermatua izateko ala ere gutxiago rekin ere boterea bermatuta omen dago ez daukazu gehiengoa baina zakin nola bermatzen duzu boterea zo modu kuriosua da batzutan boterearen kontzepturrena berrotamaika behar duzu fijo baina bueno osaten dute bestela ere egonda itekela bermatuta beraz zerbait darabiltze buruan ez dakite zer nik uste dut hor tendentzia ezberdinak egongo direla edo abiadura ezberdinak inkluso baina lehenago edo beranduago nik uste dut euneko irurogo eta marraren bueltan nabiltzala eta bebeka eta bital beregunean fundazio ordinario oiko fundazio biurtuko direla nik uste dute egin behar dela pizka bat legearen edo bueno edo prozesu honen irakurketa lehen larraitzek komentatu du gauza bat baina nik beste bat komentatu nahi dut gogoratzen bazarete bueno nimario ferlandezek esan zuen euneko irurogeita marra saldu behar zirela eta aldoan bonaz izen kampaina bat privatizazioaren kontra eta esan zuten ba bueno ezela privatizatuko ez dakizer eta legeak behartzen duela banku fundazioa egitera karo orain ez dute esaten legeak beste gauza bat esaten duela eta da bebeka kutxa eta bital bezalako banku fundazioek bakarrik posible dutela izatea oza izan behar dutela akzioen euneko berrogeita mar baino gutxiago hau da ezin direla gillengoa izan eta hori da beste aldaketa nabarmen bat orain irukutzek dituzte euneko eun banku fundazioa edo 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 ez euneko eun daude kutzen eskuetan legeak agintzen du eta agintzen du bosturtetan bosturtetan akzio horiek jaitzi behar direla euneko berrogeita marra hor dago ez da bai da bat ino ez duela aklaratzen eta nire ez naiz jurista euneko berrogeita marra zer da bebekarena ze bebekak dauka euneko berrogeita mazazpia eta hasi eran bueno esan behar da lege hau hori esan du ere larraitzek ea jotak babestu zuen alde bostkatu zuen eta alde bostkatu zuen ean saldu zuela lege hau oso onazela gizartekintza bermatzen zelako eta orduan entzuten zen bebekak salduko zituela euneko zazpia baina gero Mario Fernandezek esan zuen euneko geita marra eta ez da kasualitatea ez da kasualitatea ze legeak hor dagoen ez tabaidada zein da bebeka edo irukutzek zerbeste artikulo batean esaten du batera edo hori batera moduan funtzionatzen dituzten kutze kutzen artean oza bat bezala kontatzen dela eta euneko berragoi eta marra baino gutxiago izan behar dela beraz jaitzi behar da euneko berragoi eta marra eta gainera euneko geita marra agertzen da legean esaten du euneko hogeita marra baino gutxiago dutenak era batera eta euneko geita marra baino gehiago bestera batera eta duan Mario Farrandezek atera zuen euneko geita marra horreza gatik legearen arabera haberzein artikulu aplikada itek zer gertatzen da alde batetik nik ikusten dudana momentu honetan banko fundazioaren kontuarekin izindu egin dute privatizazioarena eta bueno nik usteo garantzitzua dela banko fundazioarena kontrol publikoagatik baino atzetik zer datorren berrogeita bost pertsona horien artean erabakiko dutela saltzea karo ez dute salduko euneko irurogeita marra urtarrillan are gutxiago hautezkunde aurrean ditu uste bost urte horan nik noala ikusten dudan ba salduko dute ez dakit euneko amar bat edo ez dakit zer nola esan duzu a un esto iturbe que esan zuena es a un privado solvente solvente eta gainera nik jarriko nuke solvente y con kutsu nacionalista seguru osea emengo bat emengo solvente emengo bat ez dute salduko ez inbertxo fondo bati ez kajasur erra edo horrelako bat osea osea konboina nik horrela ikusten dut eta hautezkunde ostean es bostsasiko dira saltzen alos de sinboina alos de sinboina eta noiz arte ez daukate mugarik eta mugarik ez dute beraiek nahi dutena ikusi dugu kanekin zer gertatu den gauza bera gertatu daitek emenez dago inolako bermerik nik ikusten dudana da bosturte daudela hor eta klaro ea jota ez da leloa eta martzoan ez du salduko euneko berrago eta marra baina bide hartuko du eta gero jokatuko du beste kontu batekin hasiko da saltzen zerbait portzentai txiki bat eta neurtuko du zein den erreakzi bat jendartearen artean eta segun nolako aderis ikusten duzu ez da zer gertatzen eta jarretuko du jarretuko du zerbait gertatu arte bueno hori da nik ikusten dudana hori haika finar porque ea europak zerrezaten duen zez badu beste zerrezaten a ber zaila da zer orain arte oso errezazen europa europa eta orain azten zarenean salmentan europa isilibaldi madagotarte horretan mala suerte ose argudiak eta bat bilatu berda deni guztutori ere zaila dutela baina gira da ere oso abilak direla diskurso oso simpleak egiten eta errepikatu eta barneratu egiten hendiranak eta ni horrek eskatzen hau ez da bai dau oso densoa da jendearen zat eta orduan beralde daukate hori ez da eta erresistenzia ez da haina hundia izaten ari nik uste dut agertu direla eragile batzuk eta pixka eskatuta eta azken aldian ari da bentsa pixka mugitzen baina orain arte eman diren pauso guztiak erresegi eman dituzte higien bents eta dut ausen dut dut atri denso bents dut dut erra dut exten dut 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 un poco, hablando con mi izquierda de este pueblo desde esa perspectiva nos perdemos porque a veces tengo la sensación de que nos superan las reglas de juego el marco de juego, nos supera esa macro política, esa macroeconomía y nos llevan hacia un terreno en el que prácticamente se convierte en un laberinto y casi no tenemos salida recuerdo a primeros de este año no sé si fue en el mes de febrero o en el mes de marzo una rueda de prensa que hubo muy peculiar que la dio NER Group estaba Coeldo Sarachaga, estaba Equin y estaba Ampo y dieron una rueda de prensa muy peculiar porque hablaron muy claramente habló Coeldo Sarachaga muy claramente diciendo que las cajas que los bancos de este país nos habían decepcionado habían dejado a la gente tirada habían dejado los momentos de crisis más duros en los desahucios a las familias fuera y ya ellos o a las pymes las pequeñas y medianas empresas fuera de toda posibilidad de juego de poder hacer inversiones y demás que entonces habían decidido apoyarse entre ellos entre las cooperativas que estaban integradas en NER Group y las inversiones ayudarse entre ellos y en ese afán de bueno pues de querer seguir creciendo no vamos a entrar en esos debates pues se iban a ayudar entre empresas dejando a un lado las cajas de este país y lo dijeron así y para mí fue muy clarificante me da la sensación de que aparte de que en la correlación política no existe una mayoría desde la izquierda de este país no tenemos y por lo tanto ahí vamos a tener un hándicap muy grande y aparte en la correlación social de la gente más de base que no sabemos de este tipo de historias no creemos no creemos hemos dejado hace mucho de creer en la cucha en la BBK y entendemos el planteamiento nos parece muy lógico y nos parece muy ético pero hemos dejado de creer en eso entonces yo creo que también en la correlación social tenemos muchas pegas para poder ganar esta pelea pero es verdad que la macroeconomía está ahí hay que responder y ahí sí situó esa necesidad de respuesta pero por otra parte pienso que la macronomía no nos va a salvar como país y sí mucho de microeconomía y ahí sí entiendo que se llevan haciendo en los últimos años bastantes esfuerzos por introducirse la banca ética en nuestro pueblo lo ha hecho a través de FIARE a través de COP57 hay gente trabajando con ellos pero es hiriente cuando hoy día les oye decir que tienen fondo de ahorradores que quieren una perspectiva más ética para sus ahorros y tienen ese dinero esperando porque no hay proyectos sociales que puedan captarlo entonces yo creo que eso también da muestras un poco de nuestras carencias como pueblo de que por qué no tenemos proyectos energéticos sociales pequeñitos de pequeña escala que no esté controlado por un Iberdrola o por la Caixa o por la BK o proyectos del sector primario se me ocurre o otro tipo de proyectos que podrían encajar en esas circunstancias entonces creo que tenemos ahí una doble tarea pendiente y bueno y por último y saltando y cambiando un poquito te quería preguntar porque no lo sé cuando le leo no le acabo de entender suelen aparecer artículos de CAI Group y le parece correcta la propuesta que hace la diputación pero siempre hace referencia a ese modelo francés que les hubiese gustado más ¿sabéis dónde están las diferencias? ¿a qué se refiere cuando habla de ese modelo o de esa propuesta más a la francesa? ¿Digas o te... A la francesa bueno la propuesta francesa son crear entidades de crédito el problema con la ley es que la ley da muchas bueno muchas da varias opciones una es seguir como caja pero para eso tienes que tener muy poco dinero entonces tendrían que ser por ejemplo aquí o sea como caja de ahorro tal cual pues tendrían que ser igual 7, 10, 12, 14 o 16 y una federación ¿no? que eso en la vez tener un ámbito territorial pequeño bueno pero una comunidad entonces eso se podría pero es la cantidad de dinero es muy pequeña otra posibilidad son entidades de crédito y luego hay lo que ahora son las cajas que tienen el negocio financiero en una entidad bancaria que escucha bank en ese caso depende del porcentaje de acciones tienen la fundación bancaria o la fundación ordinaria entonces yo lo que he leído de de CAI Group en principio es favorable a la propuesta la B bien y en todo caso decía yo no le entendí que prefería la francesa sino que había más posibilidades y la francesa es esa que es crear una entidad de crédito de todas maneras también hay que decir que parece que están preparando en España otra ley para cargarse las entidades de crédito o sea que tampoco sé si esa sería la salida bueno hablando sobre el tema de las cajas yo pienso sí que es es importante aunque en el macroeconómico no decimos nada nuevo si decimos que la banca o el capitalismo financiero es el que el que el que manda eso es verdad pero es que ha mandado desde lleva más de más de 15-20 años mandando ya o sea el problema está en que ellos quieren encima lo que lo que tú controlabas la parte que la parte que estaba aquí las cajas de ahorros entonces lo que se invertía y yo creo que es un asunto que por ahí hay que seguir peleando y tendremos menos fuerza que el resto de las demás fuerzas de los demás partidos pero hay que seguir peleando para ver las contradicciones es que si nosotros porque los demás sean más lo dejamos pues igual estaríamos quietos en todos porque hemos sido y igual seguimos siendo en otro real de mayoría hemos sido minoría siempre entonces quiero decirte que eso no quita de izquierda se podemos ser de izquierda pero tenemos que seguir peleando porque tenemos entonces a mí me parece de puta madre lo que está haciendo Guipúzcoa es pelear por eso sacar las contradicciones y por lo menos que no nos quede cara de tonto yo sí que preguntaría en lo de Caicenter yo que leí también si dice que era mejor pero también dice que la propuesta de la diputación de Guipúzcoa es que se puede hacer enseguida es fácil es confortable y el otro es bastante más aplicado con lo que lo entiendo yo o sea que dice que ellos preferían la otra pero que es mucho más complicada y dado el escenario en el que estamos que estamos muy cerca pues que entonces la diputación le parece formidable vamos o sea que además es así yo aparte de eso que digo que yo creo que aunque a nivel internacional esto como esté en Alemania existen las cajas de ahorros en Francia en Italia y en otros sitios que dice que Europa no lo impide y es importante para los reales y nosotros como país tener las cajas de ahorros y pelearlo o sea sin llegar a que haya un gobierno de izquierdas o sea nosotros tenemos que tener las cajas de ahorros para que hoy el capital lo como está hoy la sociedad que tenemos tenga financiación y nosotros como pueblo aunque sea con la derecha se financie pero luego en algún momento igual podremos llegar y que tenemos las herramientas para poder ver eso y si nos la quitan no lo vamos a tener o sea que no tenemos que esperar a que ser todos de izquierdas y todos y lo demás o sea tenemos que hacerlo ya o sea intentarlo o sea intentarlo y sabemos que es poderoso somos minoría pero hay que seguirle la pelea yo tengo una duda en cuanto a a lo que se iba se va a repartir de la propuesta a los ayuntamientos y diputación ¿qué garantía hay también de que luego pues un ayuntamiento no dice que sus acciones las vende o sea su parte vende su parte digo en todo este proceso a mí la única cosa que me queda colgando sería esa o sea un ayuntamiento luego entra a cierta fuerza y dice ahora pues mira yo mi participación no es la vendo digo no sé si lo tenéis previsto es mi duda bueno el desarrollo jurídico no está del todo previsto pero tendría que ser una especie de aceptación condicionada eso hay que ver la formulación jurídica por las implicaciones fiscales que pueda tener y demás el ceder gratuitamente a cambio de algo pero es evidente que eso tiene que tiene que atarse bien puesto que si no lo puedes dejar lo puedes dejar sin atar eso se tendría que atar la fórmula jurídica concreta no está los temas fiscales y los temas jurídicos ya de detalle de cómo se haría esa transmisión ni la forma jurídica de la propia transmisión eso no lo desarrollamos puesto que entendíamos que la propuesta tenía que ser abierta y lo único que queríamos garantizar era el control público y social todo lo demás estábamos dispuestos a debatir si tenía que ser una transmisión con forma de compra venta a precio simbólico a precio cero con forma de donación bueno todo eso se quedó un poco en el tintero a expensas de lo que nos dijeran el resto de partidos y el resto de fuerzas pues para para seguir profundizando con respecto a la propuesta que hemos realizado sí que es cierto que existirían otras fórmulas quizás más sofisticadas o mejores la cuestión es que teníamos que hacer una propuesta basada a día de hoy antes del 31 de diciembre en la realidad actual y con un proceso de privatización ya en marcha y ya dando los últimos coletazos entonces bueno la propuesta se ajusta a lo que a lo bueno a la realidad actual yo creo que en ese sentido destacar eso tampoco pensamos que la cucha haya sido la leche vamos a decir o sea efectivamente estamos bastante desvinculados de la cucha y algunas generaciones más todavía no hemos conocido esa cucha comprometida con la sociedad ni con las pymes ni con los autónomos bueno la obra social no nos hemos enterado de lo que era la obra social salvo en algún anuncio de la tele que esto es obra social y tal o sea poco más quiero decir que tampoco hemos tenido un conocimiento de que hacían y demás pero sí que es verdad que ha habido unas entidades fundadoras públicas que tenía un interés social y que tenía algo más de compromiso social que otras entidades y bueno tampoco estamos planteando un sistema financiero estupendísimo y maravillosísimo basado en algo ideal sino en lo que tenemos por lo menos no perder lo poco que tenemos y luego ya si eso lo pudiéramos transformar ya sería la leche vale bueno bueno nik hagin haiko nukena da beres guk norbanako izanik zer egin ganezake ba gauzak aldatzeko ze beres ba estu gulana privatizaziorik baina guk norbanako izanik zer egin dezakegu ez dakit ondoa salduna esen aurreskia gatera ez dakit homen nik uste lehenengo gauzada bueno atxo esate baterako egon zen beste bilera bat hori kutsaban publikoaren alde eta hora gertzen zen keska nagusia zen desinformazioa zela nagusi eta egia da komunikabide nagusiek izkutatzen dute ez da bai dau hori danik uste dut norberak egindezake egindezakeen gauzaba da hori inguruko asaldu zer egiten ari diren zer suposatzen du banku fundazioa eta zein izango den hortik jarraitzen badugu kutsabankeen etorkizuna ez dugu lain izango inolako kontroli eta izango da banku privatu arrunt bat hori da gauzabat diru atera nik uste dut izan daitekela baina nik behintzat eta bebekako bezeroa izan da uste dut momentu honetan lehenengoz orainik batalla eman behar dugula benetan or ditugu nahurrezki guztiak ez galtzeko eta gero seguru atera behar dugula dirua une batean eta eta desde logo privatizatu baino lehen orduan baina lehenengoz nik ikusten dudana estabaide hau atzo planteatu zen askozien degutxea gozegoen eta elburua bazen hori bueno zer egiten duguba egiten duguba azten gara dirua ateratzen baina claro dirua ateratzeko nik esatzen dut gutxienez jun behar gara ateratzea mila pertsona ze bestela barregiten digute hori ez daki noiz estorde sauziosek planteatu zuen eta Mario Fernandez ezek esan zuen ez daki lau pertsona edo ez daki jun zirela hori beraiei ez dietela mine egiten baina nik hori momentu honetan oza jendea hori bizka batzukere planteatu duzu moduan gai hau ez da teknikoa gai honetan guztiok hitzegin dezakegu eta hitzegin dezagun lagunekin ba ez dakit lantegian eskolan ez dakit hitzegin dezagun eta oza sord dezagun kontzientzia sozial bat ez privatizazioaren kontra hanik ustut hori norberak egin dezakela bueno lehenik eta bain eskerrik asko proposamena guztatu jaku bai hanik guztote arantzak zuke manduzu horren bueno mentsate engataz honen klabe klabe bueno klabe bat eta da borundate politikoaren na hau da hemen bizkaren eta araban prozesua atzera egin leike baina borundate politikoa egon ez gero eta jakimadak borundate politikorik ez dago oza hori argikusik genuen ekainan egin dako bilboku da letzen udal bat zahorretan momentu horro saioztu zuten ez zuten ez zuten ez zuten ez zuten ez zuten batakitelako argudiorik ez deukielako eta eta gero nire keska nire galdera da bale ondo ez dakit da arrazioa deukenaren frustra sinyori zelan oza badakigu gure proposamena zilegia dela ona dela gizertarentzako eta herriarentzako egukia guadela baina ez dago borundate politikorik oza maz mediak eskutatzen dabe ez dabaida badakigu bat zelan titulatu zuten larritxekasatutako proposamen hori okurrentzea bezala okurrentzea baina gero egia esan da ez da bestelako argudoriek egon orduan badakigu zera gu dahu 20-te emendideketa tarte gutzira galduko dugula eta urrengo urrengo pausu asean izango da hori nik ustote horretan eia egon barko ginateke pentsetan ez bakarri norbanakoak zeregin leike horretan baina nik ustote ez dakit oza borroka bukera arte baina urrengo pausu asean da zera ya bueno iaia itortu dugu hau eginda dagola ez dago borundate politikorik ustezko beste esker alternatiba edo bintzat beste esker alderdiko edo beste esker partiek ikusten dugu komisiones obrerasek zenolako papera jokatu duen pesoena bazdugu ez da ipatuko ere hor duan zera horrikusten dugu zera eper tainerako panorama hori da nire nire keska errikasko bueno nik ustot lehen esan duda moduan naiz eta egia da fundazio bankario bihurtu diren entitaten kasuan bueno prozesua zaildu oraindikan prozesua atzera eragin korra dela reversiblea dela eta nik uste dut ez dugula galdu beharritxaropena pixkat burrukatuta eta pelmada emanda prozesu horrek noiz bai reversibilitateerik eukiko duen iadara gero anantxaka ipatu demoduan horregongo direla faze esberdinak privatizatzeko zailo esberdinak eta aksioriek zaltzeko faze esberdin hoietan nik uste dut horregotea ere garrantzitzua dela ez daitezen relajatu eta pentsatu hori edozi momentutan egindezaketela patronatuak aldatzerakoan ere horregongo da beste faze garrantzitzu bat patronoiek aldatzerakoan ea ze motatako patronoak izendatzen diran ea abal politiko eta eta soziala daukaten edo eta norbanako independente batzu diren oso anik uste dut horregongo direla faze esberdinak nun behar beharrezkoa den kontrol sozial eta publikori gutxien ez kanpotik ere sentitu desatela ez da agian ez gara patronatuko organuetan egongo edo eta edo eta kutsabankeko administrazio kontzei joan baina nik uste dut kanpotik ere presio politiko ondia egin daitekela ba pauso batzuk eman behar badituzte lotza gehiagorekin emateko eta nik uste dut hori izango dela jarduera konstante bat edo izan beharko lukela ze hau nik uste dut dela degenerazio prozesu baten hazi erabat bueno ja degeneratuta setorren horretatik baina degenerazioan erabateko sakontze bat nik uste dut hori egon behar garela aurrean ez eten hori zindelagin eta nik uste dut hori fase lehen esan duzu eta niri garantzi zu iruditu dazte gaio nini guran deno kaldogulein berba denak denak kaldogula berba egin itsegin ah vai hor duan egia da egia da baina egia da ere bai estabaide honek izan dituela fase ezberdinak badago estabaidea tekniko tekniko juridikoa ematen ari dela emango dela eta eta bukara arte emango dela baina gero badago beste fase bat kalean ematen estabaidea gizartean ematen estabaidea eta nik uste dut hori dela garantzi zuena zaskan finan hori badakita alegin egin dituela mila eta bat hori gizartea datzen estabaidea gizartea datzen informazioa behin eta berriz zabalduz eta bueno gizartean egan izan duela nik uste dut eragin eragin izan duela baina hor egon dira momentu ezberdin batzuk estabaidea honetan eta gizartea datze prozesu honetan non PNV oso abila dela estabaideak kamuflatzen beti bai argudio oso simple genzan duzu mesal argudio simple eta potentekin legeak ez atzen du punto beti bukatzen du koletilla berdinarekin gure aurrezkiak ondo gondirakudiatuta ondo kudiratzen ditugu eta oso ondo kudiratuko ditugu horrekin ja seguridade bat ez zenbatzen duen duen zelatzen duen zelatzen duen beti mesu berdina eta gero hori ya bueno alde batera hautsi zanean legeak legearen impozaketabatzela edo ez ja urrengo urrengo fasea izan da politikoaren kudaketa politikoaren eta gauza gada kudaketa politikoaren eta nik uste hori oso ondo estabai da hori jarraitu horrekin jarraitu bar dugula ze momentu honetan jendeak ikusten duenean arrolo tekniko juridikoaren ez da lazartuko eta makroekonomia estabai da horretan ez da lazartuko ezaten diozunean ez ezke kontrol politikoa ekiditeko legea agorduan bai momentu honetan jendeak ikusten du kontrol politikoa gaitza ebanku guztiek edo kutsa guztiek edo ikaten gaitzan dienetarikoa eta oso argi izan behar dugula gauza kontrol politikoa dela eta beste bagoza datak kontrol publikoa eta zein garantzitzu aden kontrol publikoak izatean kasuntan kutsa baten baina izan diteke beste beste arlo batzuktan ez da nik uste idea hori ez da baidan ez dela gaiegi bezakit landu edatu edo edo erabili ze horrek badauka nik uste hor bere biziko importantzia ez da baidan honetan larraitzik lehen esan deues nola bananduko litzatazke akzioak ez dira alderdi politiko bat ekartu horrein patronatu honetan alderdi politiko ekartu akzioak baina banaketa horretan bizkoako foru aldun diak proposaturiko banaketa horretan ez udaletsek instituzio publikoek eta hori guztio neskudago instituzio guztiak asken finean gukelik atxenditugu nola bai desan da nik uste dut hori falte izan dela ez da baidan horreri indarren botea nik uste dut dena den argudiaketan edo ez da baidan sartzen garenean hori ezkerraren drama dela ez da egia eskuinak esaten du eta guztifikatu egin behar dugu gu beti atzeti gabiltza oso kuriosoa da tokatu zait irrati ezberdinetan eta telebistan ilkarrezketak ematea eta porke fundazio ordinaria porke no le beguntas al otro porke fundazio bancaria pero lo zuio es la verdad lo mio es tuk esplikarlo eta hori da ezkerraren drama bat betikoa ez da egiaaren aurkagoas hori duan egia beste batzuek esartzen dutenean oso komplikatu da ez da baida atzetik egin behar duzulako eta egia da kontrol publikoarena kontrol publikoa kontrol politikoa izan daite kero pasen que politikoak bat ditu konnotazio negatiboak alderdikoak edo izan daitezkenak egia da proposamen honek egiten duen planteamendu ez da labakarri gipuzkoarako seguri askotan leporatu zaigu ez baina gipuzkoan udalerrien gehiengoa bilduren bai bizkaianez eta erabanes eta berdin berdina planteatzen dugu uste dugulako kudeak eta publikoa naritzen diren horiek erantzukizun gehiago izan behar dutela presuponitzen dala erantzukizun gehiago eta interes publikoaren defentsa egin behar dutela eta patrono pri batuek ez guztut hori hori importantea importantea dala Bildu ha saca una representazion y en la kaja en la kutxa hai otra entozes nintzudia iba isa recurrir eso porque no esta cogida la representazion que tenéis en los municipios eso como quedó pues eso quedó como quedó como quedan todas estas cosas eso es exactamente en los juzgados ahí se hizo una pequeña triquiñuela en los plazos los plazos de las elecciones forales no coincidían con los plazos de la renovación de los consejos de administración y algunos alargaron el chicle de manera muy conveniente para que se tomaran una serie de decisiones antes de que entráramos nosotros y bueno ahora tener la representación que corresponde a Gepuzkoa o sigue la anterior no ahora ahora sí ahora está vale bueno pues es que recasco la raíz eta es que recasco suey etorcea a Gapit aplausos 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 a Gapit 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 Gracias.